Hasta en un 60% se desplomaron las ventas en los principales mercados municipales de Uruapan, tales como La Charanda, San Francisco y La Mora, debido a la crisis económica y los problemas de inseguridad que se han suscitado en los últimos días. Así lo dieron a conocer algunos comerciantes establecidos en dichos mercados, argumentando que el primer mes del año ha sido desastroso en cuanto a ventas, pues disminuyeron considerablemente a diferencia del año pasado. Indicaron que año con año se han alejado los clientes, algunos porque se surten en centros comerciales y otros simplemente porque su economía no da para surtir la mayoría de los productos de la canasta básica. Aunado a ello, los problemas de inseguridad que se registraron los últimos días, pues también afectaron sus ventas teniendo menor afluencia de gente en los mercados. Mencionaron que lo que más venden son frutas y verduras, que son productos de primera necesidad, dejando en segundo plano las carnes y embutidos, pues en los últimos años su consumo se ha vuelto un lujo para algunas personas. Finalmente coincidieron en que mantienen la esperanza de que en los próximos días mejoren sus ventas, pues sus expectativas se encuentran en todo lo alto, a pesar de los problemas actuales que atacan a la sociedad. Para ABC de Michoacán, Freddy Vázquez.